Esta noche para el compadre Chiquis, que repartan las chelas, vamos a bailar, ¿dónde estás? ¡Nos quiero! Y esto va para Ashley Martínez, con mucho... Todos los amigos del DF y Zapalapa. Claudio Vargas, en Brooklyn, Nueva York. Esta noche, San Miguel de Otoco, nos la van en los jurados. Vamos a bailar, para el compadre Chiquis, que se le abre. Se llama ¿Dónde estás? Vamos a bailar. Dice, esta noche, disco nuevo, exclusivo. Y esto va para... ¿Dónde estás? Los quiero. Con mucho cariño, de Antonio Vargas, en Brooklyn, Nueva York. Vamos a bailar. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Sonido atrás. Venga la guitarra. Los quiero. ¿Dónde estás? Escúchala. Báílala. Mañana pídela con sonido tracks. Sonido tracks. ¿Qué dice? Ahora escúchala. La guitarra. Los abro. Los abro. Los abro. Los abro. ¿Dónde estás? Yo no te encuentro. ¿Cómo dice? Sí. ¿Dónde mi ilusión? Hasta allá es todo y va bien, mirad ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire, tú Llenas mi existir Nada quiero como a ti, vida ¿Dónde estás, amor? Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mi amor? Esa noche para Loretito, donde quiera que se encuentre Vamos a bailar Y esto va para el que representa a la dinastía Lucas Para el profesor Eric, ¿cómo es la cosa? De Julián Lucas Esa noche para Anita, para Leiva, Nadia, Yanet, Eric Todos los maestros de educación física, ¿cómo es la cosa? ¡Ándale! Para mi historia siempre Los quiero ¡Esa noche! Los quiero Los quiero ¡Qué rico, bachata! ¡Báilame y gózala! ¿Con quién? El ritmo soy yo ¡Báilame y gózala! ¡Gracias! Como el agua, como el aire, tú llenas mi existir Nada quiero como a ti, vida Donde estás Todos los maestros de física, vamos a gozar Guitarra, sabrosa Y con mucho cariño para Claudia Morales Filmaciones Iturbide, mi compadre La cámara en tercera dimensión Esa noche filmaciones Iturbide Los quiero, sea Los quiero Los quiero